Al detectar una serie de inconsistencias en las actas de la elección del pasado 2 de junio, el Consejo Municipal Electoral ha iniciado el recuento de urnas. El conteo se lleva a cabo en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, ubicado en la Delegación Las Juntas, donde los consejeros y representantes del partido han iniciado con este proceso de revisión. Se trata de 131 urnas y la revisión de 250 paquetes electorales, en los cuales se detectaron inconsistencias, ya sea en el conteo o en el llenado de actas. Debido al número de casillas, se prevé que este proceso concluya este jueves. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.